Pero yo, yo le digo a los jóvenes Vigan la vida, cuiden su familia, weones Ustedes van a ir para viejo Y tienen que disfrútenla Ves que a su mujer tienen la vaciada, a su cría, weones Es la vida de ellos, de cualquier uno No, yo no soy pitonista, ni soy nada, weón Soy un humano, no Tengo mis principios Sé que me va a brillar la vida, weón La vida, la muerte Pero yo le, es como te explico Darle a los jóvenes Cuiden su casa, sus crías, adoren a sus crías Y ya te gustan para el futuro, weones Que después andan a andar una pieza cagada, weón Weones viejos Y con suerte Y con suerte, logran pagar una caída Y con suerte